Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, y Dios, en quien confío. Seguro que te salvará de la trampa del cazador, y de la pestilencia mortal. Te cubrirá con sus plumas, y debajo de sus alas encontrarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni la peste que destruye al mediodía. Mil pueden caer a tu lado, diez mil a tu diestra, pero no se acercará a ti. Solo observarás con tus ojos y ver el castigo de los impíos. Si dices, el Señor es mi refugio, y haces del Altísimo tu morada, ningún mal te alcanzará, ningún desastre se acercará a tu tienda. Porque Él mandará a sus ángeles acerca de ti para guardarte en todos tus caminos. Te levantarán en sus manos, para que no tropieces con tu pie en piedra. Uno sobre el león, y la cobra pisarás, hollarás al gran león y a la serpiente. Porque me ama, dice el Señor, lo rescataré, voy a protegerlo, por reconocer mi nombre. Él me invocará, y yo le responderé. Estaré con él en la angustia, lo libraré y lo honraré. Con larga vida lo saciaré, mostrarle mi salvación.